Con pancartas, algunos de los habitantes de la Residencial Europa en Santa Tecla protestaban en la entrada principal del Parque Las Araucarias. La han quitado, la han quitado, van privatizados allá. Ellos están en contra de la inauguración del Distrito 1. Sostienen que la alcaldía no hizo consulta ciudadana y consideran que el proyecto es un desperdicio de los recursos municipales. Aquí vinieron a imponer un distrito que la gente no lo necesita. ¿Por qué? Ahí nomás está el mercado Dueñas, a pie se va uno. Pero las opiniones varían. Con el tiempo quizás Dios dirá, porque él sabe lo mejor. Sí, lo han puesto por algo y para uno mismo. Cristi Cáceres llegó a la inauguración en compañía de su hijo. A su parecer, los beneficios son muchos. Pues aquí más así con su condición. Cualquier, dicen que va a haber clínicas. Me gusta, está excelente porque en una emergencia, ahí nomás me queda. Lo traigo a consulta, todo eso, todo estaría cerquita. Las instalaciones cuentan con biblioteca, un centro de entretenimiento para niños, clínica, farmacia y áreas de recreación. ¿Qué? 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 Autoridades municipales sostienen que ninguna araucaria fue talada y que la inseguridad que antes se percibía en el parque desapareció. Durante la inauguración fueron juramentados los elementos del cuerpo de agentes municipales que brindarán protección a la ciudadanía. Al oficial que será el encargado en este distrito de la delegación del cuerpo de agentes municipales de Santa Tecla. Según la comuna, el nuevo distrito beneficiará a más de 45.000 tecleños. Con imágenes de Juan Castellanos, informó Antonio Valladares. Gracias, por favor. Muchas gracias.